¿Estás listo para esto, Ziggs? ¿Estás malo? ¡Estoy nacida listo! ¡Hola! Escojo la balanza básica y esto es lo que pasa. Me refiri, ahora. Venga, vamos allá. No me acuerdo qué ha llegado. ¿Alejar? Ah, vale, vale. Rueda esquivando. ¿Qué? 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 ¿Alejar? ¿Dispara una flecha? Ah, vale, vale. Flecha para alejar. Perfecto. ¡Vamos! Venga, vamos. ¿Va a esquivar con la F, no? ¡Qué susto! No sé si es el arco. ¡No, no! ¡Van mis retras! ¡P*** madre! Cuidado. Cuidado. No esquivo mucho. Pero bueno. Esta no. No falta. ¡Upa! Ahora sí. ¡Ahí estamos! ¡Madrecita! ¡Venga, por la puerta! Ah, pues no, no he sido yo. Uy, ¿qué hará ahí? ¡Qué hará ahí! ¡Hostias! Eh... Ah, vale. Esto es movilidad. ¡Bimba, bimba! Ah, sí, sonando. Estás contra el culo de tu madre. ¡Upa, iba! ¿Qué haces, mierda? ¡Uy, uy, uy! ¡No, gente! ¡No! ¡Oh! Mira aquí hay. Mira aquí hay. Mira aquí hay. Mira aquí hay. ¡Mira aquí hay! ¿Para qué haces, mierda? ¡Me jodas! ¡Suelte! ¡Uh-huh! ¡Bien, baby! ¿Me costa mucho? Sí, bastante. ¡Uh! ¡Negro! ¡Me está moviendo! ¡Puto! 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 ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué me lo ha pasado! ¿En este juego? Vamos a ver los mensajes. ¡Hace la tarde! ¡Ehh! 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 ¡Boom! ¡Sí! ¡Vale! ¡Poines spawning en 15 segundos! ¡Es que es un lío, no? ¡Cuantas mierdas que tiene del extraje! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Oh, lo ha pasado. Ah, coño, una flacotiradora, o sea. Hay que pillar. Mi equipo, me necesito. Joder, tío. Cállate. 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 Grande. Venga, va, va, va. Ahí estamos, a tope. Hola, Copen. ¡Mira, que me ha tirado! ¿Trabado? ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Qué dices? Puto loco. Qué tío. Me ha matado esta. Ya hemos aparecido muy, muy rápido. Me ha acabado. Uh, uh, uh. Vale. No la veo. No te veo, hija de puta. Pero la que te veo te madura. Es que no te cuenta. Echa. He-he... Vamos, chico! Coño, ¿qué? Coño. Coño, qué? Coño! асco de francocinadora, tío. Te odio, te odio No me jodas, en serio Venga va, un minutillo Y podríamos ganar Diga tu che ¿Qué coño? No 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 ¡No, no, no! Déjame empezar la batalla Oh, subimos de nivel de puta madre Porque tenemos un puto cofre Ah, pues not bad, ¿no? Daño, eliminaciones, una raza 18 Bueno, not bad, hemos muerto 4 veces Bueno, es que tampoco han hecho mucho hoy Pero bueno No, 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 no No, no, no No, no, no